Buenos días, seguidores del Clín, soy Miguel. Aquí tenemos un Toyota Auris. Este vehículo es del año 2012, equipo a motor 1600 de 132 caballos, el 1ZR. Este coche, si no es por golpe, no entra al desguace. Son irrompibles, tanto en mecánica diésel como en gasolina. El tema de chapa, como veréis, el coche está en muy buen estado. Lateral derecho, completo, las dos puertas, retrovisor. La parte trasera también completa. Ahora es que está bien cuidada. Va a ser un coche que tiene ya 12 años. Portón trasero, pilotos. Las llantas también están en buen estado, las pondremos también a la venta. Son unas llantas en 16. Lateral izquierdo, como veréis, pues igual. El tema de interiores. Aquí pone una caja de cambios automática. También nos daremos datos y detalles del tipo de caja y kilómetros que lleva el vehículo. Y lo dicho, cualquier pieza que os pueda hacer falta a este vehículo, igual que siempre, a través de la página web delfincar.es y a través del móvil. Seguimos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!